Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda, este es el video introductorio que pongo siempre, antes de Detroit, y bueno, este ya como no es una maratón, es que ahora, como ya dije, iba a hacerlo los fines de semana, al final si, voy a intentar grabarlo todos los días los viernes en Twitch, primero, sobre las diez y media 11 de la noche, que es cuando se puede grabar, así que bueno, espero que os guste verme en la historia, en esta parte pues me he alterado bastante, entre que he probado una nueva forma de grabar, y a veces me fallaba el mando, y bueno, y entre que han pasado tantísimas cosas, que he dicho, aquí, a la mierda todo, así que bueno, entre una cosa y otra, se ha puesto la historia muy interesante, así que espero que lo disfrutéis, ya nos vemos en los vídeos, y en el próximo fin de semana, en el próximo directo, continuando la historia, espero que disfrutéis estos nuevos capítulos, adiós. Hemos perdido un segundo personaje, el 5 de noviembre de 2038, nos falta Kana. ¿Y con quién se besa ahora? ¿Cómo que con quién se besa ahora? ¿Yo con quién se besa ahora? Era Marcus. ¿Con quién? Con una que conocía después. Ah, pensaba que era tu Kana. Ah, cuando te dura Kana. Kana casi me la mata. ¿Por qué un rato? ¿Tú qué crees? ¿Quién es este? Alguien que va a ir a por ti porque no está en la zona de ahí, pero nunca hay. Mi interlineaje. ¿Es que no te va a ir? Sí, tienes que bajar. ¿Aquí es? Pero no te va a ir a la zona de ahí, pero por favor. Mira. Chato. ¿Ve a tomar por culo? ¿Ve a tomar por culo? ¿Ve a tomar por culo? Ay. Prefería el modo casual, el juego y no el espejo. No, da igual. A lo mejor estar en la misión va a estar igual. La única diferencia es el que es el tiempo. El reto es el... El reto es el reto es el reto. El reto es el reto es el reto. Con la piel con el reto es el reto es el reto. Y no lo tengo que ver. Y no lo hagas. Qué amable. Creo que Isal se va a... Se va a reír mucho. No, no se va a reír mucho porque hasta que lo haga él no lo va a ver. Ya, pero se va a reír mucho cuando vea lo que has hecho. Esto me pasa por ser buena. Por ser buena. Y por preocuparme por la gente. Intentar terminar rápido. Pero esto no me cuida. Cállate. No te vuelvo a hacer caso. Conor. 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 Que te den. Desfastidiado. Ahora mira el burguer ¿De dónde? Burgarzón Por no decir Burger King Gracias por mi hablador Joder, con los androides A ver Por ahí Pues ella lo tiene normal Ahora mi ¿Qué pasa? Tienes que ir para examinar Eso no Las cosas amarillas Abierto 24 horas No puedes dormir aquí Pedido ayuda Abierto 24 horas No puedes cuidarte Es un motel Confortable pero poco discreto Necesitarás dinero ¿Y no tienes dinero? Pues supongo que no Incómodo pero seguro ¿Cómo entrar? Creo que hay Muy incómodo pero discreto A ver ¿Cuál eliges? Bueno, eso es ahí Tengo que mirar en todos lados ¿De cuál elegiría yo? No No Tú no eliges Alice No es por aquí Anda Alice Ah bueno Claro Se va a refugiar de ello No, te voy a cerrar a Alice Ah 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 No ¿Pero salió a otro punto de la ciudad? Necesitamos un sitio ya. ¡Qué hostia! Está rápido. No lo sabes. ¿Dónde vas? ¿Por qué? Yo no vi a la iglesia. ¿Por qué? Yo vi a la iglesia. Mira, no te voy a hacer caso. Por la cuenta que me traen. ¿Por qué? No. 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 No le gusta la niña, ¿vale? No. 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 No nos vamos a irnos, no nos vamos a irnos. No quiero dormir ahí, porque no es un poquito mejor. Es mejor que no sea mejor. Lo importante es estar los ojos y solucionados. ¿Ya pueden tener ni tranquila maleta? ¡Calla! Ah, que bien, justo hay una masa ahí. ¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué siempre esperanzaba conmigo? Solo tenía una vida como a los demás niños. ¿Es que te hago mal? ¿O es que no me faltaba bien? Por ese tiempo estaba tan mal. ¿Y después que no se me ponía? ¿Solo tenía su cabello? ¿Por qué no era más feliz? ¿Y por qué neutral subió? Eso subió la fecha ni un tramo. Ahorita acababa de descargar a mi padre. Con esta familia que yo te da. Bueno, tampoco es que fuese un buen padre. Pero no tienes la familia. Eh. ¿La estabas pasando? ¿La estabas en el medio de aquí? Creo que elegí la más adecuada. ¿Por? No sé. Había tantos. ¿Por qué no se tuviéramos de tocar en la casa? Mira. Vete a la corra. ¿Con qué jugabas? Yo qué sé. ¿Tú la niña? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevo? Porque a lo mejor... ¿Cómo vas? Pues mira. Deja de ir. No sigo. Había muchos cantados que nos faltaban. Creo que una... No, espera. Ahora hay medio de 3. Lo digo ahora. Ah, dice. No, tengo una opinión pública. Espera. 13% aquí. ¿Cuánto? ¿Pero sí? ¿Pero no lo vi? Sí. No, me lo pongo. ¿En serio? ¿En serio? Un momento chicos, ¿puedo hacerle un poco de la mentira? Solo me queda una Un momento chicos, ¿puedo hacerle un poco de la mentira?